Un médico de Finlandia deja por unos días su bata blanca y viaja a Cuba para dedicar horas voluntarias de trabajo en la rehabilitación de un centro hospitalario del oriente del país. Al doctor Mati se le ve así en el Hospital Pediátrico Provincial Mártires de las Tunas, instalación que recibe a la Brigada Victoria de Girón. Este viaje no es como un viaje de turistas normales, es para trabajar en bases voluntarias y para ver todas las cosas que hemos visto, todas las organizaciones que hemos visitado y así ha sido muy interesante y hay muchas cosas para hablar para sus seres queridos cuando ha regresado a Finlandia. Áreas exteriores y del cuerpo de guardia del hospital pediátrico se benefician con pintura y limpieza general. Los finlandeses han visitado las Tunas ocho veces para hacer trabajo voluntario y siempre hemos trabajado con salud pública. Por aquí es la quinta vez cuando estamos trabajando en este hospital. Entre los brigadistas, algunos por vez primera llegan a las Tunas. Esta ha sido su primera vez en este tipo de trabajo voluntario y también en Cuba. Y su sueño ha sido cuando era joven para poder visitar Cuba. La Asociación de Amistad Finlandia-Cuba ha financiado en este hospital infantil proyectos para un aula docente investigativa, el teatro, la sala de oncohematología y otras áreas de la salud pública tunera. Natasha Díaz-Bardón, LTV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!